Hey, vamos a hacerlo, oye logo Los envidiosos se hicien pa' lambele el culo Que no me chivaten con otra gente La calle me enseñó a bloquearle Hable quien hable Yo no ando con guardaespaldas Después lo matan a mi espalda Tú lo mantienes y son caudillos Si no pregúntale a Quirino Que por más millones que tú tengas Si tú estás preso, tú no estás vivo Primera regla de la calle Búscate lo tuyo, no de detalle Segunda regla de la calle No cambies tanto carro, evita que te amarre Tercera regla de la calle Codicia la ganancia del jefe, la macate Otra regla de la calle Si miras la mujer del jefe, te mata Yo me llamo lo mío, sudado Y a nadie le debo No hago coro con fariseo Ni contigo por mamá juego Yo me llamo lo mío, sudado Y a nadie le debo No hago coro con fariseo Ni contigo por mamá juego El abusador es un lápiz que no me vio A mí la calle me enseñó a no confiar en nadie Lo que tengo a contar me lo dice la calle No yo por quién soy yo Un come mierda más Con el corazón oscuro por a ellos No son barrajas pero las que me monta Toca con los nígueres, mucho cuidado Con los tacitas y delivery de colmado Que siempre están oyendo, siempre están mirando Cogiendo lupas de puertas, santiando Por eso que los frenan los tigueros encapuchados Y plau, 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 plau Por eso que lo invierten para dejarlo tirado Y plau, 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 plau Si a ti te viene una luz Mejor quédate callao, cuidao Porque la vida no vale un kiki Y aquí puede salir la baleao Si a ti te viene una luz Mejor quédate callao, cuidao Porque la ley de la calle es el plomo Pa' los que están alterao Yo mirando lo mío, sudao Y a nadie le debo No hago coro con fariseo Ni contigo por mamagüego Yo mirando lo mío, sudao Y a nadie le debo No hago coro con fariseo Ni contigo por mamagüego Suena en tu bocina Una familia musical Prepárate Ubícate Daimo La 40 D.I.Y. Music Lápiz Mora Reis Super Don Miguel El Amuzador Lápiz Consciente Arroba Super Don Miguel Arroba Lápiz Mundial That's right